Chicos, chicas, a todos, yo soy Cornelius Desatados y esto aquí es Pokémon, ¿de acuerdo? Eh, Fettel Desatado, oh, Fettel, oh, justo estoy grabando y aparece alguien que me está invitando a ser su amigo, el Fettel Desatado, supongo, ¿no? Le voy a aceptar, le voy a aceptar. Bueno, eh, ya os digo, he subido el personaje a nivel 7, no, a nivel 8 de Ratatá, como os comenté, del nivel 3 al nivel 8. Ha aprendido Foco de Energía, que al parecer es una habilidad que el tío se carga y luego hace un ataque más fuerte, ¿no? Más poderoso. Y poco más, pues, pero eso ahí. Y antes de todo, estar leyendo vuestros comentarios y algunos decíais que daba puto asco en el Pokémon, ¿vale? A ver, yo no soy un entendido de Pokémon, llevo sin jugar, pues, puede ser como 6 años o así, o sea, una barbaridad de tiempo sin haber jugado un Pokémon. Entonces, sé un poco la funcionalidad de los Pokémon, sé un poquito todo lo que hay, pero no soy un entendido, no soy un dios de los Pokémon, ¿vale? Yo con estos vídeos no trato de ofender vuestra inteligencia, yo voy comentando, voy hablando según mis conocimientos, que a medida que yo vayas jugando más a Pokémon, tendré más conocimientos. Esto es como todo, nadie ha nacido sabiendo. Entonces, también os pido un poquito de comprensión por vuestra parte. Y por favor, os pido ayuda, os ayuda en comentarios de, oye, corones, el ratatá no es el mejor personaje, pídate mejor no sé qué. Porque, a ver, de vuestros comentarios, al final yo montaré mi equipo, ¿vale? Eso sí, a mí, por ejemplo, el ratatá siempre me ha gustado al principio, al principio quiere decir, a lo mejor, hasta la segunda medalla, tercera. Al principio, porque, por ejemplo, cuando me meto en la cueva, pues, matar a los Zubats, pues, con el ratatá me voy muy bien. Y luego el Bulbasur, para los que sean de modo piedra y hasta luego, y sin ningún tipo de problema con el látigo cepa. Al fin y al cabo, es lo que os voy comentando, que hay cosas que me gustan más y otras menos, ¿no? Entonces, a partir de vuestros comentarios, yo podré cultivar vuestra información y poder estrujarla lo máximo posible. Entonces, por favor, ayudadme en la medida de vuelo posible, porque sí que me gustaría, ¿no? Bueno, he leído por comentarios que si estoy por aquí, si giraba por aquí a lo que viene siendo la izquierda, había un Pokémon aquí, un pajarito, que a mí por lo menos me gusta, ¿vale? Porque tiene ataque de furia y ataque de furia a mí me mola bastante, porque hace bastante daño al principio. A mí este tío no me va mucho. El Monkey este tenía evolución. No sé si tenía evolución o no, pero nunca me gustó. Y bueno, pues, yo quiero rápidamente sacar el láctigo cepa del Bulbasur, así que a ver si subimos el nivel. Patada baja, no es nada efectivo. No, este tío es que no lo voy a coger, porque ahora para el gimnasio de roca, un Monkey, ¿para qué quiero yo un Monkey? ¡Wow! Monkey hace poco... eso me molesta, que haga poco de energía. Porque quiere decir que me va a meter en vez de dos puntos de daño, más. A ver... Exacto, pero tampoco mucho más. Vamos a coger y vamos a aterrizar las drenadoras, para menos que nos dé lo poquito de vida que nos pueda regenerar, porque tampoco nos quita mucho. Y nos va a venir muy OP. El señor Dalit ya me ha escrito, diciéndome que ha visto mi vídeo, que se va a enterar, que él también le va a poner las pilas. Y en cuanto yo alcance a él, porque va un poquito más adelantado que yo, creo que ya... Bueno, ya ha conseguido la moneda ya de la roca, por lo tanto va un poquito más por delante que yo. O 52. Oh, qué bien. Sí que da experiencia aquí el Monkey. Aquí veis si haré un Spearow. Me parece que era un Spearow lo que salía por aquí. Y hombre, pues la verdad que me vendría muy OP. Vale, no salió ahora Spearow, vamos a intentarlo una vez más. Y si no sale Spearow, lo que sí que vamos a hacer es... Bueno, primero, dame un poquito de vida. Lo que sí vamos a hacer es que si no sale Spearow, luego vendrá aquí, fuera de conexión, cogeré, conseguiré Spearow. Y al nivel que deja el Uvasu, es el nivel que voy a subir el resto de pokémons. ¿De acuerdo, chicos? Siempre voy a intentar tener mi equipo al mismo nivel en todos. Seguramente no lo logre más adelante, pero por lo menos que estén cerca, ¿no? Bien. Vuelva a subir, gana 21, sube nivel. Al 8, tengo el látigo cepa. No, una vez más y si no, nos vamos. Vale, nos piramos. Y aquí no nos quedamos porque, hombre, para matar pokémons podemos ir a otro lado, ¿no? Me hago el placaje y creo que con dos veces varía, ¿no? Una. Arañazo, ¿vale? Y dos. Vale. 21 de experiencia. Perfecto. Nos vamos. Ya vendré luego fuera de cámara a coger este pokémon, ¿de acuerdo, chicos? Y por el momento vamos por aquí. Y me habéis dicho que si venía por el lateral, encontraba una pokeball. Exacto. Ahí está la pokeball. Muchísimas gracias, chicos. Los que me enteréis, la verdad, que me ayudan muchísimo. Poned todos los que queréis y más opináis. Ayudadme, por favor, porque necesito vuestra ayuda, ¿vale? Vamos a curar el Bulbasur y de aquí nos vamos a avanzar un poquito por el mundo. Me habéis preguntado que si voy a tener a Pikachu o si me gusta Pikachu. No me gusta Pikachu, en general. Aunque sea bueno o malo, eléctrico, es un pokémon que usa ahora mismo Darick. Y no me gustaría tener los mismos... No me gustaría tener el mismo equipo que Darick, ¿vale? Me gustaría tener uno diferente. Así que bueno. Venga, esto siempre ha sido... Curar creo que es lo más aburrido que hay en todos los juegos. Bueno. En la tienda no puedo comprar nada porque no tengo dinero, así que paso. Si hay alguna tienda por aquí o hay algo, ¿vale? Me lo decís y listo. A ver. El gimnasio está siempre cerrado. ¿Quién será su líder? Ah, pues... A ver, ¿qué me da aquí? ¿Quién es el ciudad verde? Bueno. Pues nada, si está cerrado, está cerrado. No hay más misterio. Nos vamos y listo. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Y no sé a dónde vamos, por cierto. Pero seguimos avanzando. No quiero pillar bichos. Voy por el lateral este. Que de pokeball, a ver si consigo el corte. Me da creo que el corte de los arbustos, ¿no? Bien. Si encontramos a Pikachu, sí que lo quiero atrapar. Me gustaría. Una pokeball ahí, ¿lo veis? ¡Ey! ¡Oh! De coña, ¿vale? O sea, vale, bien. Guay. Espero que con el placaje no muera. Uf, que pensaba que moría. Vale, es que no es efectivo, ¿no? Es que... Pokeball. Atrápate. Si no te lanzo las drenadoras y listo, ¿eh? Tú mismo. Bien. Bien, bien. Pues tienes a Pikachu. Perfecto. ¡Ay! Yo quería con esto. Vale. Aquí, este creo que recortar que he estado y uno de... Ahí está. De... De mierda de esta. Entonces, creo que voy a ir con el Ratatá. Porque el Ratatá hará quizás más daño que el... Que el otro. Que mi Bulbasaur, ¿no? Vale, eso pienso, ¿no? Eso pienso. Mira, de hecho... Sí. Bastante más, ¿eh? Vale. Me vas a quitar la velocidad para este ataque. Pero no pasa nada. Porque ahora va a ataque rápido y es muerto, ¿vale? Además, la parte positiva del ataque rápido es que... De igual que el ataque primero, que el ataque rápido ataca antes. Vale. ¡Hombre! Por fin nos enfrentamos a alguien. Oye, va, pero me hubiera... Te gusta tener al Bulbasaur delante. Mierda. Bueno, ahora que terminemos este combate nos enfrentamos al Bulbasaur. ¿Quién es este? ¿Quién nos enfrenta? ¡Cazabichos, grano! Quiere luchar contra ti. Vamos. ¡Oh, tío! Este es el mierda. Ese que te envenena, ¿no? Muerte rápido, por favor. No. Ya está. No me vendedes. No me vendedes. No me vendedes. Vale. Vale, bien. Bien, bien. Bueno, 66 de experiencia. Vale. Y Caterpie. Venga. Vale. Plagraje. Bueno, no pasa nada. Otro ataque rápido y te piras. Creo que te vas a morir. Eso me han contado. Ese rumorea, ¿sabes? 67 de experiencia. Perfecto. Vale. Cambiamos rápidamente porque quiero que esta experiencia se le lleve el Bulbasaur, que considero que sería mi principal. Bueno, el que va a ser ahora mi principal, ¿vale? Aunque ya os digo que más adelante no va a ser así. Bueno, creo que con este voy a tener que luchar para decirle hola. Porque todo lo que sea luchar nos viene muy bien porque ganamos experiencia mejor que cazando bichos, ¿vale? Porque, hombre, pues se nota, ¿no? Está el orden del día. Envío a otra vez esta gentuza. Y aquí, claro, solo tengo que hacer placaje porque no tengo otra cosa. Ostras, tampoco quita mucho, ¿eh? No quita mucho, así que lo que me viene bien... ¡Oh, iba! No, me jodas que envías al Kakuna este. No jodas. Odio estos Pokémon porque es que hacen lo del fortaleza todo el rato. Y cada vez les quitas menos daño y menos daño. ¿Ves? Ya empiezan. Ya empiezan. Esto es una mierda. No pienso enfrentar a esta gentuza. No, no, que os den... No, yo paso... Es que son 20 minutos para pasarte esto. No, ¿qué dices? Pero, pero, ¿en serio? ¿En serio? Otra vez, ¿no? Otra vez, más fortaleza. Eterno. Nada, yo creo que nos vamos a poder recuperar la vida con las drenadoras. Sí, ya te digo. Las lanzo. Y nada, me das esos 5 o 6 puntitos que me faltan de vida. Y listo, fortaleza. Sí, sí, pero me das vida. Así que sí. Dame vida. ¿Cuántos me das? Muy bien. Para el siguiente ya me he recuperado. Perfecto. No jodas, que también te vas, hombre. Placaje. A este tío cuanto antes le matemos mejor. Porque este, como me envenene... Ay, va, y también se pira. ¿Pero esto qué es? Este tío con qué... ¿Qué está haciendo, macho? A este tío se tiene que matarle ya. No quiero... Venga. Cuantos menos ataques... Ya está, ya me lo lanzo otra vez. No quiero que me envenene, porque como me envenene, el Ugasus se va a la mierda. Y acabo de empezar las batallas estas. Vale, hemos subido a nivel... Perfecto, nivel 9. ¿Látigo cepa? ¡Sí! Látigo cepa. Ahí lo vemos. ¡Qué puta madre, chicos! Ahora sí que sí. Toma la crítico cepa. Haré algún tipo de efecto, ¿no? ¡Ah, no es efectivo! Vamos, no me jodas. Bueno, ya sé lo que voy a hacer. Vale. Y esta vida la vamos a recuperar de lo que le queda a él. ¿Cómo la vamos a hacer? Con las drenadoras. Venga. Hacia fortaleza. Tú te vas a morir solo. Es que no te voy a atacar. Dame vida. Exacto. Vida. Perfecto. Hago un gruñido. Bien, bien. La cuna del ataque baja. Me da igual que baje. Lo que quiero es su vida. Y así... Oye, estoy chupándole la vida. Es que es lo que me interesa. Sí, sí. Que tu fortaleza es la polla. Que eres genial. Pero así te estás jodiendo vivo. Más drenadoras que lanzo. Pero el ataque falla no importa. Fortaleza. Dame más vida, campeón. Que sí. Es que esto... Todos nos hemos enterado cómo funciona. Ah, te has muerto ya. Bueno, y me has dado bastante vida. Está bien. Y además otro nivel. Buah. Es que esto es lo que me gusta. Nivel 10. No me queda más Pokémon. Vale. Pues tío, has muerto. Que te den. Muérete. Muérete y seguimos... Oh, qué bien. Aquí algo tirado. Será... ¿Qué será? Será, será... Antídoto. Cuidado. Nos viene bien. Seguimos por aquí subiendo. Pasamos de este tío. ¿Qué dices? Ué. Perfecto. ¿Qué dices? Vamos a pasar de esta gente porque no me interesa luchar con ellos. No tengo ganas, ni cuerpo, ni tengo motivación, nada. No, no. Bichos no. Muy bien. Luego, si vengo, pues a la que vuelva, me enfrento a ellos, pero ahora mismo es que no tengo ganas. No tengo ganas porque es que de asco, es que de asco jugar con estos. Atrás, a ver. ¿Puedo hacer room? Va, sí. Es que... Otra vez. Es que son muy pesados. Son muy pesados. Es que se han cebao, de verdad. Se han cebado. Un Kakuna. ¿Qué va a que ir con Kakuna? me piro otra vez es que es esto, esto es de coña pero en serio, en serio este juego es así de chupi guay esto es broma ¿no? por cierto creo que me da saludos aquí en los Pokémon porque hay un seguidor que le gustan mucho los Pokémon y me ha pedido que le saludara ¿de acuerdo? se llama Iván DPF así que Iván he cumplido tu saludo que lo querías y nada quien comparta vídeos serán los que saludaré en futuros vídeos he visto aquí un entrenador de mierda que no me vea, que no me vea, que no me vea ya, ya está, ya está claro, me tienes que ver, dime que tienes un Pokémon uno, está bien, con que tengas uno a mí me caes bien con que tengas solo uno, uno solo no pido muchos, tengo un cazabicho de esos y ya está, o un cubocao de esos como se llamen ¿sí? de puta madre bien, bien, bien las entrenadoras el primero de todo porque me vas a intentar hacer daño pero bueno, ya con las entrenadoras recibes doble daño el que te voy a hacer ahora cuando te ataque y el que vas a recibir tú mismo ¿ves? oye, muy bien, además quita bastante está bien, está bien venga, un placaje vale, ya está por la mitad me vuelve a hacer un poquito de daño pero rápidamente de 18 a 21 da, subo un poquito él ya está en amarillo él ya está un poco jodido lo huele de hecho es posible que ahora que ya se muera de hecho se ha muerto ahí está y yo, mirando es que esto, es que el Bulbasaur mucha gente dice que el Charizard Forever que, oh, eres demasiado fuerte a veces puedes encontrar que estoy buscando los objetos que se que me cayeron vale, muy bien es lo que os digo no el Squirtle o el Charmant tiene que ser los más fuertes el Bulbasaur desde mi punto de vista era la caña aunque a mí siempre me gustó Squirtle pero bueno Hitler o sea, no sabes ni escribir Hitler madre mía bueno, estamos ya aquí en el siguiente poblado vale, vamos a recuperar a nuestra gente y, y, y y yo creo que vamos a intentar el gimnasio y todo y así que ya llegamos o sea, desde el pasado hemos conseguido un Pikachu hemos avanzado nos hemos cagado en esta gente que nos estaba molestando y yo creo que deberíamos pillar un Pikachu sí, ¿verdad? el gimnasio está aquí de un Pikachu una, una, una una medalla la medalla de la roca quiero recordar siempre me he acordado que es la primera de la roca la segunda ya no tengo ni idea pero yo siempre sé que aquí está el Brook este ¡Ey colega! ajá, todavía estás años luz de Brook ¿pero qué dices chaval? ¿Años luz de qué? que tengo a mi Pulbasur que te voy a romper el cacas campista angélico angelito, angelito sí, angelito Pulbasur parte del culo bueno, estamos igualados de nivel de acuerdo eso no sé si es bueno pero es que el planta contra la roca es que está claro ¿no? sabíamos sabíamos lo que iba a pasar ya, nivel 11 estupendo bueno, este tío es un poco como tipo tierra ¿no? y el tipo tierra contra esto no sé cómo funciona ahora lo veremos super efectivo también perfecto pero no muere oh, me ha girado bastante pero ahí ya sí que mueres ala, venga que sí acuesta tío ahí la campeón 219 vale, nivel 12 vaya años luz no supone tiempo ah, que sí, que sí me da mi dinero que es lo que me interesa bueno, sí, Bruce líder del gimnasio plateada sí, sí creo en la resistencia en la determinación vivo en los Pokémon rocas no sé qué haz que tú te colegas mío venga venga ya nos hemos enterado que todo te va que estás feliz pero tío ya está ya está esto es fácil te voy a partir del cacas esto no hay más misterio geodude cágate el orito con el geodude y te hago un látigo cepa y te pasa lo mismo que a tu colega de abajo que eres super efectivo y si no te matas te dejo casi muerto va, pero te he matado está bien 220 venga, subimos al nivel 13 ahí está al 13 muy bien hemos subido 3 niveles en este gimnasio he aprendido sonífero que está muy bien pero tengo que quitar un movimiento me voy a quitar el gruñido vale, hasta luego polvo o veneno vamos a ver es venenoso con el sonífero a ver, el sonífero es para dormir pero no hace falta tener a ver tengo que elegir vale chicos tengo el sonífero y el polvo o veneno tengo las drenadoras que les va a quitar vida pero si luego aparte le pongo un poquito de polvo o veneno le va a estar quitando veneno vida para mí y luego aparte aquí ya es mi duda no sé chicos creo que el sonífero lo voy a emitir porque hay otros pokémons que en los que puedo conseguir sonífero vale me envías a Onis y va que me envías a Onis pero si vas a recibir lo mismo oh no, no jodas ah, menos mal bueno, me ha quitado la velocidad me ha quitado un par de cosas está a nivel 14 el antiguo cepa es súper efectivo el gem pero no estás muerto no me mates ¿qué dices? ¡hala loco! ¿quién me ha matado? es tu oportunidad de subir muchos niveles no es efectivo pero ostras es que no es nada efectivo ha fallado está bien a la leche tú que me puede matar no me mates uff madre mía y ahora que lo pienso el mierda del Pikachu creo que la electricidad a los Pokémon de Roca no les hacía nada anda ya anda ya vale y lo hemos intentado ¿en serio? ¿en serio me ha matado? venga ya venga ya no me lo puedo creer chicos yo pensaba que lo tenía hecho ¡hala tú! ¿cómo voy? hago lo mismo dos ataques me dará tiempo a hacer dos ataques seguidos me quedo con la duda porque el ratata contra el Geodude no va a poder ¡hala chicos! ¿qué ha podido conmigo? tío que me ha matado que me ha matado en directo me ha matado ¿qué dices? a ver a ver vamos a ver Geodude vale Bulbasur vale Ratico Cepa yo primero es estupendo no me haces ningún tipo de daño y mueres ¿no? vale hasta aquí todo bien vale y ahora me envías a Tuonis te hago el lápiz no me haces eso no me matas me dejas tocado pero no me matas te hago esto súper efectivo te quedas en amarillo perfecto y si te lo hago una vez más y no me mates no me mates critical no jodas ¡uf! bien 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 super efectivo perfecto 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 colega 324 que suba al 14 de hecho vale aquí tienes la media de roca sí dame dinero porque quiero dinero bien ahí es lo que quede de ti realmente la media me da igual y me ha dado la media de tech incluye el ataque que puede ser enseñado por los colegios pero si lo puedes usar una vez vale 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 como tiene tumba rocas vale o sea que para un pokemon de rocas estaría bien enseñárselo pienso decirme vosotros para quien estaría bien enseñárselo porque realmente los que sabéis sois vosotros yo soy un poquito nof vale pues ahora voy a dejar aquí voy a guardar cosillas vale y lo vamos a dejar por aquí cosas que voy a hacer AFK vale o sea o que voy a intentar lograr vale bueno primero de todo es que el pokemon este no lo quiero lo quería capturar pero no lo quiero realmente no quiero que estés en mi equipo me podéis decir que es genial pero es que el pikachu es que yo cuando ASKETSU ya vi al pikachu muchas veces no quiero verlo más vale que si bueno que necesito pues necesito conseguir un espiro vale 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 así que lo que voy a hacer es bien creo creo que por aquí si va una cueva que este que hace este quien es cordón que dices pues medio mal soy el ente del profesor me han pedido que te tira unas cosas que tienes deportivas de la identidad ah vale vale que bien gracias y correr pulsar el botón B vale bien pues muchas gracias eres eres grande pues nada tío adiós eh viene con una notita cordo cielo aquí tienes un par de deportivas de grandes variantes piensa que siempre voy a estar aquí para apoyarte ánimo mamá vale me da la sensación de que todo esto son entrenadores vale de hecho hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y también me habéis comentado que pasa antes de entrar en la cueva que estaba por aquí aquí había espiros entonces lo que voy a hacer es enfrentarme a toda esta gentuza les voy a partir el gakas voy a tirar espiro y los voy a subir e intentar llegarlos a nivel 14 vale no sé a que nivel evolucione espiro pero los voy a intentar dejar a nivel 14 a los 2 de otra forma tener a los 3 en nivel 14 de acuerdo chicos nada eso es todo si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete y recuerda que con tu apoyo podemos seguir esta serie hasta luego un saludo un saludo Gracias.